¿Qué haciendo? ¿Qué? Checando a los nuevos créditos para poder ser empleados. ¿Qué? ¿Qué? No me digas que ahora tú no estás en el frío. La letra sí. ¿Sabes por qué? ¿Paneta? No. A ver, ahora tenemos el 600 créditos. Te puedes conectar el internet gratis desde más lugares. Utilizamos de que el celular está muy caro. Ahora tienes un esguerro. Además, como lo que te dices, habrá más empleados para poder ser más empleados. ¿Paneta? 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 Continuamos, estamos en la señal de 131, 20 de agosto, la adresa de Tabasco, recuerda que las amigas telefónicas están disponibles para que se las utilice, para servicios sociales, estamos haciendo solicitaciones gracias a la señora Lorenza, mañana, mas me dicen al menos a los 10 milA que va a ser hanging, o menos a los 10 milA que es una Comuncificación de la Comunicación, El aeropuerto de la Universidad de México Buenas tardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!